En julio, Catamarca se viste de poncho, 49ª fiesta nacional e internacional del poncho 2019. No te podés perder la fiesta de invierno más grande e importante del país. Del 12 al 21 de julio, te espero en el poncho. Gobierno de la provincia de Catamarca, donde crecen los sueños.